Este gran amor Que tú me das y yo te encuentro por él Me suena que nadie más que yo me pido Será la historia del amor que te piso Logra escribir Todo pasará La luna sól se enferma La historia del amor El verde mar El sujo de la vida El viejo sol Que me salió de las que se confundó Pobre yo no Más dentro Más dentro Más dentro Más dentro Más dentro Y �도 La historia se quitará, y cuando el mundo les falte, se alumbrará. La historia se quitará, y cuando el mundo les falte, se alumbrará. La historia se quitará, y cuando el mundo les falte, se alumbrará. La historia se quitará, y cuando el mundo les falte, se alumbrará. La historia se quitará, y cuando el mundo les falte, se alumbrará.